Siempre me soñaba en ser un gran político y ahí lo estábamos logrando y siempre cumplir los sueños, que los sueños siempre se pueden hacer realidad. Alejandro Arias es una persona enamorada de Medellín, papá de Joaquín, de María Paz, esposo de Cate, que siempre le encanta apoyar el talento local y que la gente que es talentosa e innovadora en Medellín siempre tenga oportunidades. Ser consejal es servir, servirle a toda la ciudadanía y poder entregar nuestra energía y capacidad de trabajo para que la ciudad le vaya bien. Trabajo siempre en temas de emprendimiento. Siempre es importante tener un buen inventario y llevar bien las cuentas. Me encanta apoyar el talento local. Hay que tener mucha disciplina. Y también en planeación urbana, en renovación urbana y en cambio climático. Yo me sueño a Medellín siendo una ciudad incluyente que siempre le da oportunidades a los emprendedores de la ciudad. Muchas veces uno tiene muchos problemas, muchos proyectos y se encuentran dificultades, se encuentran un no, un no, un no. Pero siempre que hay un no, vamos a encontrar un tal vez. Y luego de muchos tal vez, vamos a encontrar un sí. Así que con disciplina y con mucho amor, seguid trabajando para que nuestros sueños se hagan realidad.